Yo quiero iniciar esta palabra dándole un voto de reconocimiento al Comité Ejecutivo de la Asociación Pasada, a su presidente Otto Conce, que fue el que tuvieron la responsabilidad de conducir el torneo de los 200 superiores pasado, que tenía un par de años paralizado y que gracias al trabajo de ellos pudieron reactivar este torneo que para nosotros es la principal actividad deportiva que se desarrolla en todo el mundo. Y como decía el apóstol Martí, cuando uno honra, se honra. Así que nuestro reconocimiento al Comité Ejecutivo Pasado. A nosotros nos corresponde volver a nuestra cancha principal, que es el Mario Ortega. Pero este trabajo que ellos hicieron es la conducción de la continuidad de lo que estamos haciendo. Decirles que este 30º torneo lleva una dictadura especial al licenciado José Ramón Peral. Y aprovecho porque un comunicador me preguntaba que por qué a José Ramón Peral. Y nosotros que somos vicepresidentes de la Federación de Banos Centro, que sabemos que se realizan 42 torneos superiores en toda la geografía nacional. Y que de esos 42 torneos superiores, cerca del 32% reciben el apoyo del gobierno central. Y ese apoyo del gobierno central estaba a responsabilidad del Ministerio Administrativo que él preside. Amén de que en el torneo superior pasado, de esa mención que hice, hizo un aporte de 2 millones de pesos que nunca antes se había hecho en los torneos anteriores. Es de ahí que el Comité Organizador, entendiendo esa gran contribución que viene haciendo el beneficio de Banos Centro a nivel nacional, es que decidimos hacer este reconocimiento. Jugaremos dos vueltas. Es decir, cada equipo de los cinco va a tener dos enfrentamientos con cada equipo. Es decir, que la serie regular serían 20 juegos. Jugaremos siempre dobles. Es decir, serán 10 noches la serie regular. Y jugaremos martes, miércoles, viernes y domingo. Es decir, cuatro juegos o cuatro noches a la semana. Habrá una semifinal al mejor del tres, que sea un credo, un seis. Y una final al mejor del cinco, tres. El precio, hemos entendido que va a ser un precio porque queremos que el fanático no sea un obstáculo del precio. 50 pesos, 50 pesos, a cualquier nivel, no vamos a tener área privilegiada. Usted paga 50 pesos y se sienta como usted quiera. Y vamos a tener unos abonos para aquellos que no quieren ser la fila y que quieren gozar de mayor nivel de tranquilidad y de tiempo. Los abonos se están vendiendo a mil pesos. Sí, mil pesos por todo el torneo. Que prácticamente lo que estamos pidiendo es un precio de colaboración. Un evento de esta magnitud, donde se van a dar cita y ahorita lo veremos. Más prácticamente media docena de jugadores extranjeros, que muchos ya son conocidos y otros que no son conocidos. Por eso los dejamos para más tarde. Habrá tradición de radio y televisión. El menor y la emisora, la llave 95.07, de José Aníbal García, que queremos aprovechar para agradecer a esas dos instituciones los niveles de soberanía para nosotros. Son aportes, ellos no van a cobrar absolutamente un resultado a lo que se lleve a la presión. Las instituciones que hasta ahora están apoyando el evento son las siguientes. Cacao Luis C, que es ya el patrocinador oficial con la COP. Lo ha hecho en años anteriores y ahora también lo hará. Que hará un aporte importante para el evento. El Ayuntamiento Municipal, alcalde queremos agradecer, como lo hicimos públicamente, al señor alcalde de Ales Díaz, que dice que no solamente está colaborando en términos de la aprobación en la sala capitulada, sino que está muy pendiente de lo que es la ejecutoria de este comité organizado. Será también uno de nuestros patrocinadores. El Ministerio de Deportes, como es de lugar, cuando yo ahí, no se puede también quedar atrás. Tenemos el Ministerio de la Juventud, también dice presente en el evento. Tenemos el Senado de la República, a través de su presidente, Reynaldo Párez Pérez, también contribuyendo con este evento. Ruba Mar, aporte importante, viene en acecho. Comenzó con 5 mil pesos a cada club. Después 10, 15, ahora ya 25. 125 mil pesos está aportando este evento, cosa que agradecemos. Dirige el Ministerio de la Juventud, préstamos a las órdenes, Trenol, entre otros, se lo escapa. Esas son las instituciones que realmente están colaborando con el evento. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de que San Francisco de Macorís tenga un torneo superior y tenga también unos esfuerzos en las autoridades que sienten y padecen, también disfrutan y se alegran en cada uno de los montajes. Yo quiero de verdad aquí dejar muy claro que quienes han estado conformando este comité nos han llamado y nos hemos reunido y pienso que este comité no puede dejar permanentemente de trabajar y ser apoyado. Es por eso que en nuestra gestión, en nuestro periodo que estaremos cabezando nosotros vamos a hacer esfuerzo por siempre, siempre hacer lo posible porque lo imposible no se hace, pero siempre lo posible de tener el aporte importante que necesita este torneo superior de baloncesto que viene a traer alegría y viene a traer también la oportunidad a muchos atletas locales e internacionales que tienen ya la etiqueta y que nosotros acá podemos verlo, podemos disfrutarlo y los apasionados de baloncesto tener esta oportunidad en esta acción deportiva. Es por eso que nosotros en el día de hoy iniciamos, como así se ha determinado en el comité entregándole a tres de los equipos pues el aporte que el ayuntamiento de cinco aportes que tiene para cada equipo ha convenido con el comité a hacer entrega en el día de hoy. Nosotros queremos llamar al club San Martín, Santa Ana para que reciba y que venga don Emanuel Trinidad las autoridades y que venga el presidente Junior Martínez para que don Emanuel sea quien haga la entrega igualmente queremos hacer un llamado a Erwin Antonio Lora del Club Arte a Isaías Polanco Almanzar del Club Deportivo San Martín 80 mil pesos para cada equipo para que puedan dar inicio a este torneo de baloncesto superior de menos un millón de pesos que están entregando el ayuntamiento de San Francisco de Bancorís. El sábado es el aniversario del Club Máximo Gómez donde habrá una gran actividad y habrá baloncesto también porque el antiguo tiene muchísimo entrenando a las cuatro de la tarde frente al Club San Lázaro en la cancha del Club Máximo Gómez el desayuno del Club Máximo Gómez. Nosotros tal como mencionó el presidente Emanuel Trinidad Cuello estaremos transmitiendo a través de teleoperadora del nordeste TNOR también a nivel de radio a través de la llave 95.7 el encargado de fotografías del torneo lo será Franklin Santos el community manager del torneo encargado de redes sociales lo será y debutando en distintas funciones una promesa de las redes sociales Anthony Reyes, hijo del centromista Tony Reyes la prensa, las notas de prensa todo lo relacionado lo estará Tony Reyes un gran veterano que apora tanto con gigantes del Cibaba así como indios de San Francisco y otras instituciones en la parte de la prensa en la parte publicitaria estaremos haciendo un comercial de televisión el cual será publicado a través de teledón en lo que es la parte de la televisión también a través de la llave 95.7 lo que será la publicidad de radio también tendremos periconeo en los diferentes barrios y periferias de San Francisco de Macorís en la bocina interna estará Lenny Lalán el cual en principio de temporada estuvo en la Liga Nacional de Banacesto con los indios de San Francisco en la bocina interna también la hora con los arroceros de San Francisco en lo que es la bocina interna y ya antes al corteo le estaremos entonces dando los nombres de las personas que van a integrar tanto en la cadena de transmisión un grupo de profesionales cada uno probado en sus respectivas áreas y estamos trabajando fuerte para llevar un torneo en términos de medios de comunicación y de mercadeo del mismo nivel o un poco más de lo que fue la temporada pasada en la gestión de Agua Pro y estaremos dando todos los esfuerzos en una especie de mezcla de sangre nueva también ya con los veteranos que nos van a guiar para nosotros tomar el sendero del éxito muchas gracias y acota el helicóptero el orden del son ferreira que es el testigo Cristian Lernera Anderson Hernández Virgilio Vázquez acabo de llegar a Santo Domingo pero realmente ustedes saben que soy del CIVA y este torneo que es la subvención número 30 en una etapa sumamente importante para el nuevo sexto no solamente en San Francisco de Macorís sino a nivel general una de las cosas una de las cosas que estamos trabajando es tratando de llegar a las diferentes empresas nacionales con la propuesta del baloncesto superior de San Francisco de Macorís estamos trabajando actualmente con eso de hecho hemos hecho extensivo nuestro equipo de comercialización para fines de poder llegar a más personas pero una de las cosas que queremos es aprovechar esta ocasión para todo el empresariado local de San Francisco de Macorís y zonas adelañas que por favor apoyen este torneo un torneo que está con personas realmente serias transparentes y con la responsabilidad de que este torneo se lleve a cabo con todo el éxito posible así que yo estoy a la orden lo que le pueda servir y de antemano decirles que muchas gracias por permitirme formar parte de San Francisco de Macorís y al igual exhortarles al empresariado de la zona que por favor apoyen este torneo porque de seguro van a tener un valor agregado con sus empresas en este torneo en su versión número 3 mi nombre es Francis Gallardo a nombre de Gallardo Producciones fuldeto.net